Música Fíjese, se ha visto de acá y con lo que ha quitado de ayer que no ha habido agua porque la empresa está de parada se ha hecho toda la limpieza pero todo lo que viene mayormente con fuerza es de la parte alta a la parte baja nosotros aquí vivimos en un pozo y la parte que es Santa Rosa y también tengo un montón de amigos no estoy contra de ellos es mi expresión que verdaderamente se hubiera hecho así en la manera diferente pero viene colapsando ahorita viene colapsando y se llena y todo cae aquí para el señor de los milagros pero en la parte del policía Figueroa ustedes lo verán que ya se están lagunando y yo paro madrugando y he conversado con el señor Roque el señor Roque ha enviado su personal para la limpieza y hagan la observación no solamente de ahí sino todo esto de las antiguas de las antiguas en las nuevas no hay ¿por qué razones? y también quiero decirnos a mis vecinos que no solamente este sea una o dos tres personas que estén mirando sino es todo porque es el bienestar para todos yo veo por todos saco la cara por todos pero así como ya se quiere ver algo bonito es que también tiene que apoyar no solamente es criticar de algunas personas que tienen intereses de repente no sé por qué pero aquí yo siempre me dedico a este trabajo de ver, observar porque como alcalde vecinal antes también observado así ¿eso es el problema? no, 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 no la solución tiene que verse general general y inclusive yo conversé con el señor Roque y él me dijo que los pozos de oxidaciones necesitan una limpieza más y claro, si es razón yo he ido también a mi moto a ver pero como se está también colocando del colegio las tuberías eso tiene que serlo bastante bien para evitar la llenada le esparramos este líquido fíjese eso fue desde que se ha comenzado ya el colegio a pasar los carros pesados y han reventado ciertas tapas entonces yo a eso también he conversado con el ingeniero del colegio y salieron los tres y fuimos a ver por donde estaban y la parte de allá donde están esos postes de la de Grandina eso se ha puesto ahí un atajo ¿por qué razones? porque los señores ni respetan ni saben lo bueno ni lo malo al pesar que ellos conocen por derecho de ser este choferes tienen su nombramiento de que todo vehículo o toda cosa alta tiene un orden entonces pasaban por ahí yo tuve que salir y conversar con ellos la responsabilidad y ellos pasaban por cerca del poste donde están los templadores de los postes miren esas tapas los han dejado así pero ellos dijeron que de inmediatamente lo iban a arreglar entonces eso yo también conversé con el señor Roque el señor Roque ha venido y ha visto como estaban rotas y él también apoyado tapándose pero últimamente hay personas que se han llevado las tapas que han estado así malogradas pero están cubiertas con cartones eso lo han sacado se lo han llevado y han dejado el buzón libre yo he pasado por ahí lo he visto tenía unas tablitas y lo he tapado lo he estado tapando para que no se llegue alguien puede caerse alguien y eso ha estado lleno bien lleno ha estado ese buzón del desagüe yo he ido y he conversado con el señor Roque siempre he ido a las 5 de la mañana a su allá donde llega a ver su gente de trabajo y me explicó lo que le acabé de mencionar en antes hoy día han venido los señores a las 4 de la mañana a hacer la limpieza y de esas horas mire estoy por acá como ustedes me han encontrado ¿sabes? ¿sabes? ¿ah? ¡Gracias!